Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarte noche a noche Dueña de mi amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quiero soñar Yo no sé si tú me quieras Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando No me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Dí, 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 dí Dí, 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 dí